El dueño de una peluquería en el barrio Ciudad Jardín Sur, en Bogotá, ha frustrado dos atracos en un mes. Denuncia que las alarmas comunitarias no alertan a la policía y cuenta también que los vecinos han optado por agredir a los delincuentes. Este video, grabado por las cámaras de seguridad de una peluquería en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de Bogotá, muestra cuando dos hombres intentan atrapar a un joven que los amenaza con arma de fuego para robarles los celulares. Entonces nos quita los teléfonos y en ese momento el compañero voltea así y la bandera lo tapa. Entonces yo lo enfrento, nos caemos y salgo corriendo a coger a la muchacha de la moto. Otra cámara captó cuando la joven que conduce la motocicleta acelera y es perseguida por Dan Marín, el dueño de la peluquería, mientras que su compañero logra zafarse del otro hombre. Un carro cerró la moto, los tumbó y la comunidad decidió golpearlos y les dieron muy duro y los capturaron. Minutos más tarde, como se observa en este video aficionado, la policía inmoviliza la motocicleta en la que se trasladaban este hombre y esta mujer, quienes fueron judicializados. La comunidad asegura que casi a diario se registran robos en el sector. Es muy, muy inseguro el barrio. Los ladrones nos cogieron, mejor dicho, como violín prestado. Pero también denuncian otro problema. Estos son los botones de vida que nos dieron hace tres años. Funcionan de la siguiente manera. ¿Y cuál es el verdadero problema? La alarma suena porque se escucha el audio, pero a la PDA de la Policía Nacional no está llegando el mensaje. El comandante de la estación, Antonio Nariño, a la que corresponde el barrio Ciudad Jardín Sur, aseguró que las alarmas están sujetas a una red de comunicación que a veces falla. Sin embargo, pues, están funcionando los teléfonos, las comunicaciones ayudan a la pronta asistencia a la Policía Nacional a los casos que la comunidad reporta. El pasado 31 de julio, hace exactamente un mes, Dan Marín frustró otro asalto en su peluquería cuando logró desarmar a un presunto ladrón que lo intimidó con un revólver que resultó ser de mentiras. Gracias. Gracias.